A pesar de los buenos resultados en el terreno de juego y del buen trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico, el equipo del barrio de Vallecas es un auténtico polvorín nuevamente. Los impulsos y la mala gestión de Raúl Martín Presa hacen mella en un conjunto y una afición que ya de por sí no lo tiene fácil para competir en la primera división. Un nuevo capricho del presidente del equipo ha provocado que el técnico Andón Iraola se plantee abandonar el club madrileño. Dentro de la hoja de ruta de presa está incorporar a un viejo conocido de la Liga Española, Diego Costa. El jugador de 33 años abandonó el Atlético de Madrid en enero de 2021. Desde ese momento el de Lagarto estuvo sin equipo hasta agosto de ese mismo año, momento en el que se incorporó a las filas del Atlético Mineiro de su país natal, Brasil. Jugando en el campeonato carioca, el delantero disputó 19 partidos y anotó tan solo 5 goles en todas las competiciones. Breve fue su paso por el conjunto brasileño. Actualmente el ex internacional de la selección española no tiene equipo. Sin contar sus últimas temporadas en el Atlético de Madrid en las que por problemas de lesiones y una mala condición física no tuvo prácticamente incidencia en el juego de los colchoneros, el atacante se encuentra retirado de la élite del fútbol profesional. En un equipo que cuenta únicamente en ataque como delantero de área con el joven Sergio Camello y el veterano Radamel Falcao, las intenciones del presidente rayista era que la incorporación de Diego Costa fuera la única en la punta de ataque del equipo. Esto ha acabado con la paciencia del técnico vasco, que ve como se le aparta de la planificación deportiva y se le proporciona un jugador fuera de forma para competir en una de las grandes ligas europeas. Sin contar que la incorporación debido al carácter del brasileño no es la mejor para mantener un buen ecosistema en el vestuario. Por el momento parece que las intenciones de presa para la incorporación del brasileño ante Lorda Godiraola se van a quedar en papel mojado. Aunque conociendo las formas del excéntrico presidente pueden avecinarse sorpresas muy desagradables para los aficionados del conjunto vallecano en los próximos días.